5, 4, 2, 1 Ahora salgan a lo tuyo Ahora salgan a lo tuyo No lo sueles No lo sueles Esto es junto Brincando Se esta cavando el mundo Quiero que se pasa que esto Unas gracias Escuela, me estoy a unprede Mándale, mándale, mándale JP, 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 JP ¡Horrible! No lo de que se levante y No lo de que se levante y ¡Los amigos! ¡Suscríbete al canal!